qué pasa chicos como ven este es pokémon showdown comenzamos rápido y fuerte tiene este tipo no sé qué tipo es este aparte de eléctrico no sé no sé qué es el que no quiero que me saque chingada madre mega de a putazo saca del mega fallo de la 4 espera tina cuatel will fuck you 1 y hasta ahí llegó mi chance no es suficiente ya sabía chingado voy a ver si ice punch le pega primero no le di fuck ok es más rápido ahora que me sacas fucking snorlax sube la defensa también güey creo que el otro que tiene es rest y snow espero que tenga esos dos parece pero igual se me hace muy extraño que no tenga un ataque de tipo lucha ahora a ver vamos a ver cual el que gusto no es crítico de más perfecto siniestro siniestro y hielo es es más rápido este cabrón fuck fuck ya mi tigre no está a punto de dar las últimas se salió ok ok si ya con este tigre ni turn ya no podían hacer nada vamos a la segunda pelea y creo que va a ser la última del día otra vez fuck con puros de tipo y este metal a cero 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 cero creo que otra vez empezaré con chance y si sólo es como sabía que yo sacaron sí usar sustituto o foco sustituto y fire blast knockoff fire blast super efectivo fuck no lo he derrotado use all roost bullet punch bullet punch es tipo no como hace 55 busto otra vez wey y fallas muy bien jugado no me dice que no ok Siniestro acero Además tiene una mega evolución Ah, que cojones Este va a durar más Que el otro Voy a usar Dragon Dance Ok Está pensando en cambiarse A este güey Al Gastron Gastron o Hitran Para que resista el ataque Tipo fuego Ya que como el puede prender Tipo roca Tierra Y así Yo creo que lo va a cambiar a el Don Krell Clefable Puede que tenga Un ataque tipo De hielo Sabía que iba a cambiar a Hitran Estío Si, Hitran era porque resistía Ok Si tuviera Airway Con Charizard Ok Me da miedo porque no tiene Tiene muy buenas defensas Este cabrón Entonces O hago otro Dragon Dance Y veo cuánta defensa Tiene este güey Porque Velocidad comparada con esta No No se puede No va a ganar Pero el pedo es que puede tener Más ataque Que yo defensa Entonces me puede chingar Vamos a ver Me la juego con otro Dragon Dance Ground and Flying Ground y Flying Se va a poner duro esto Creyó que tenía Airquake Cual no tengo Obviamente tengo mil veces más velocidad Pero Como es tipo Tierra Yo creo que tiene mucha Defensa Y me va a servir Airquake Si o si Vamos con un Dragon Crow Que no le bajó Lo que yo esperaba Que le bajara Otro Dragon Dance Tóxico Que Hitran tiene tóxico Explícamelo Earth Power Sabía que iba a sacar algo así Un Dragon Dance Digo un Dragon Dance Son Dragon Crow Más Y ya Y Luz Clefari Ya sabía Es Peri Eso si no sabía Tóxico Tóxico Aunque Si me saqué Si solo uno de estos dos Vale verga Vamos con tóxico Si sabía No vamos con este Voy Tóxico iba a cambiar, no lo hace mucho wey es más rápido que yo si ahora si no es más rápido que yo no jodas ah tóxico otra vez wey Tont Ok, ya sabía que iba a sacar algo así Es que puedo sacar Stone Age o Ice Punch Pero como este tipo Voy a sacar Ice Punch Fuck Es más rápido que yo Si, desde que perdí mi chance Y todo valió, ¿verdad? Ok Vamos a acabar esto rápido Si se está tardando Sabía que usar el cuido algo así Ya, matalo wey Ya no tengo donde cambiar wey No tengo ningún ataque Que sea súper efectivo contra ti Y aquí ya se acaba Bueno chicos, eso será como una pequeña introducción A este A este equipo A este equipo, a este juego Por así decirlo, entre comillas Y pues Puedo mejorar este equipo Porque nomás lo hacía como prueba Más el chanxi Más el chanxi, la verdad El tiranitar charizard Y el... Y el... Y el... Jキ Nation Minuja Y el chanxi Entonces no tiny Lo que sube el capítulo 6 creo que es, no lo pude subir y obviamente no voy a hacer nada con el S, ya lo traté de formatear, traté de hacer cualquier cosa pero no pude, entonces si les gustó este vídeo me gustaría que le den like, se suscriban si es la primera vez que veo uno de mis vídeos, tengo una serie abierta, tengo muchas series a futuro planeadas y creo que les van a gustar mucho y comenten si quieren un mote en mi siguiente serie o si quieren hacer como una lucha, una lucha contra mi ahí en Showdown, pero pues sin más dilación nos vemos en un siguiente vídeo y espero que nos ponga corrupto el de Pokémon, entonces adiós.